Mirador de la Cruz, me deleitan tus paisajes De sus prósperas ladrilleras y del verde cañaveral De la vega y trapichillo, llega la gente morena Que celebra el mes de mayo, las fiestas de Catamayo ¡Oye ya, Levi! ¡Y vamos todos a bailar al Guayabal! ¡Oye! Cuanto extraño los primones, los encantos de tu pueblo La dulzura azucarada, del ingenio Monterrey ¡La seducción! ¡Oye Franco, Lolo y Chencho, ¡pa gozar! Catamayo, tierra del sol, dulce de caña y mujeres bellas En tus jardines crece la flor y rosas bellas, mi linda tierra y caramba ¡Ay! Catamayo, tierra del sol, mujeres lindas, mujeres bellas Que te seducen como sirena Catamayo, tierra del sol, dulce de caña y mujeres bellas En tus jardines crece la flor y rosas bellas, mi linda tierra y caramba Catamayo, que yo me voy Catamayo, pa' Catamayo Catamayo, en mi canoa Catamayo, por el río Ayer Y goza Vamos Oye Y vamos a bañar a buquerón Música 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 Música